Ahora vamos con el módulo número 3 Como aquí les mencionaba Toñito pues lo tiene dividido en secciones Y pues aquí que tenemos mi estimado Este es un pollito pinto de limonado Alex Ajá Y compré un cuarteto Ajá Y el pollito lo tengo aquí, las gallitas están en aquel lado Ok, y ahorita que estás esperando que termine de pelechar Sí, de hecho es pollo como de unos 5 o 6 meses Ok Si lo echas todavía no las pisa Ok, ¿a qué edad tú usualmente empiezas a hacer tus parejas para que veas Pues ahora sigue la eficiencia del pollito? Pues más o menos como a los 8 meses Ok Ajá, y a las pollitas pues ya se rompan postura Ah, ok Aquí que tenemos mi estimado Una gallita pinta de rojo Ok O de limonado también les llamo Ajá, sí, sí Ok Esta es una cría muy querida por mi estimado Toñito Platícanos un poquito de esto Toñito Es una pollita golden white Ajá Que pues de hecho me está gustando y la estoy cuidando para ver si la puedo exponer Ok Y esa gallinita pues es hija del bonito, ¿no? Es un gallito que adquirió, que está muy plumoso Pero aparte de eso tiene una buena cualidad ese gallito que sí hereda, hereda sus cualidades a sus hijos, ¿no? Y esta pollita es hija de ese gallito y por eso les digo que le tiene un cariño acá mi estimado Tigre Toño Sí, 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 sí Esto es un alimonado, ¿no? Es un alimonado, ¿no? Sí, sí, y es lo que les digo, miren Todo exótico tiene que ir conforme al tono Si es alimonado tiene que llevar todos los patrones, miren, ahí está sus espejos, ahí está su escudo y pues las vaquerillas y todo eso Exacto, el pecho negro, exacto Entonces ya nada más lo único que diferencia pues es que trae el gen exótico, ¿no? Que es el lo transubano y lo copitón Y eso es lo que ya se deben de enfocar todos los amantes al exótico, ¿no? ¿Qué tenemos mi estimado? Una gallinita gira plata Ajá, ok ¿Y también ya es cría de aquí? No, bueno, ya es una de mis reproductoras Ah, ok Sí Ok Y pues ahora sí que de las pollitas que llegaron para reforzar el criadero, ¿no? El proyecto del buen toñito ¿Y esta? Es una polla gira plata Ajá Que de hecho esa trae como unos 5 o 6 meses, todavía no rompe postura Ah, ya esta pollita, chiquita Sí, es polla, sí Ok ¿Y ya es cría tuya? Sí, ya Ok Excelente, y miren, pues ahora sí que se... Su cabecita, ¿no? Bien pequeñita, bien proporcionada, miren Muy bonita animal Ok Ok, ¿y aquí qué tenemos mi estimado? Es una pollita vainilla color paja Ajá Vainilla paja, ¿eh? Ajá, sí, sí Sí Ok Excelente, toñita Y aquí ¿tú qué usas de cama? Bueno, esto es leche, arena de río Ok Porque el cono, así me... Para que se bañen Ajá Ajá Y ya las que están arriba, pues les che viruta para... Como las tengo cuidando... Ajá Pues para que... Ah, eso es para que no se manchen, ¿no? Ajá, se protege un poquito mal la pluma Sí, porque a diferencia del de abajo, pues se bañan, pero sí se empolvan, sí se ensucian, ¿no? Sí, sí, sí Ok, ok Aqui va, toñita ¿Aquí que tenemos mi estimado? Una polla blanca Alex Todas las blancas ya son Crías De aquí ¿Y a qué generación sería Toñito? Igual es la segunda Alex Excelente Toñito, bien bonitas Lo que me gusta de sus pollitas Es que miren, ella si trae el aretillo blanco Que les digo Todo color debe de ir combinado Conforme al tono El pico, los aretes Patitas, uñitas, todo de blanco Y su carita tanito rojo Pero no tan extremo Para que combine, es una combinación De patrón ¿Qué te quiero hacer? Ok, acá tenemos mi estimado Un giro vainillo Alex Platícanos de este Toñito Este, mira este lo compré Pollito Que es con el que El color nuevo que voy a Trabajar Entonces obviamente te digo que Normalmente voy a los criaderos Y escojo los pollitos De unos 4 o 5 meses Y ya Yo los desarrollo Y ahí ya desarrollaste Estorio clínico Ves el pollito y dices Este está para bien Y te ha dado resultados Sí, 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 sí me ha dado resultado Excelente Toñito Y este ejemplar ya te dio Tu primera satisfacción Toñito Sí Alex, ese lo llevé a competir Aquí a la flor más bella Y con ese gané un segundo lugar Ok, excelente Y este se va para Islas Ese lo voy a llevar a Veracruz A ver qué suerte nos toca No, está bien bonito Felicidades Toñito Gracias Gracias Ok Toñito, aquí que tenemos mi estimado Un gallito negro Alex Ajá Este también ya es cría Es cría de los míos Ajá Sí Ok Y esta que generación sería Toñito Igual todos De hecho ahorita todo lo que tengo Alex Es la segunda generación Ah, ok Ajá Te digo que llevo tres años Ajá Entonces sí, este Es la edad que tienen los pollitos Y eso es lo que les decía Fíjense, él lleva tres años Lleva dos vueltas Y ya se ve la calidad de los animalitos Desde la primera vuelta Le detonaron buenos animales Y si se dan cuenta Pues aquí los animalitos Hablan por sí solos Yo lo que les digo A veces se evitan el problema De trabajar de más Y este Y empiezan a cosechar Y les digo Y aquí ustedes van haciendo unas variantes Y van creando Aunque ustedes compren del mismo De un creador Del que ustedes quieren de renombre En unas cuatro generaciones Ya cambió todo el fenotipo Porque pues ya Entra ahí tu gusto personal Esta es hermanita de la otra Ajá Todas las blancas son hermanas En esto es lo que les decía Miren En esta gallinita Como tiene la carita Rojita Pero a su vez está como Como blanquito Miren Eso es lo que me gusta De estos animalitos Obviamente ahorita Se mancha Porque el blanco Es muy delicado Están sucias Este color es muy Muy exigente Entonces si la mantienes Sin sol Desde luego Se ponen pálidas Si se pone Si tantito Se manchó Con su misma Ese ya Te afectó un poquito ¿Aquí qué tenemos ¿Aquí qué tenemos Toñito? Un pollito pinto De al limonado Alex Ajá Ajá Que es de los Que igual te digo Que lo compré Pollito Ok Pues lo estoy desarrollando Para Ajále Para ver si Si se pone Para exponerlo O si no Igual para reproductor Ok Toñito Yo lo que hago Con doble Doble fin ¿No? Sí, sí O sea lo compras Para Si te da para exponerlo Ajá Que es reproductor Pero estás comprando Un animalito De buena calidad Sí, claro Aquí Toñito Yo mencionaba No sé si tú compartas La idea Que un Como un pinto No tiene un patrón Porque es como Una huella dactilar Exacto Todos los pintos Son diferentes Entonces yo mencionaba Que sería importante También resaltar Eso que las patitas Y el piquito Tuviera así Como pequeñas Lunares Para hacerlo Como un Proyecto Más Este Y como te diré Como que llevar A ese patrón Ya más marcado Obviamente es Un poco difícil Y se podría desarrollar A futuro Ya que el negro Y el blanco Son de los colores Más castigados Ah y el cel blue ¿No? Porque acá mi amigo No me va a dejar mentir El cel blue Si no lleva un Un detalle De su patrón Queda descalificado ¿Cierto o no? A lo mejor no descalificado Pero le bajan puntos ¿No? Claro Sí, sí Que debe llevar Pico negro O uñas negras ¿No? Y Y los ojitos Este Igual en el tono Que corresponde Sí Delineado Aparte tiene que ir El delineado Y el café oscuro ¿No? Sí Para que sea un buen Ejemplar en ese tono Igual en el color negro Una uña negra Y ya de mis crías Ok Y Moni también es su patrón De la gallina Es lo que les digo Ya cuando Tiene un trabajo Ya bien hecho Ya ahora sí Que nada más Aquí es para Para Cuidar Para seguir Para llevarla Sí Digamos Digamos que podría ser El reflejo De otras ¿No? ¿Tú qué opinas Toñito? Sí Así es Mi Alex Ok Acá que tenemos Mi estimado Un gallito pinto Y unas pollitas Blancas Ok ¿Aquí qué sacas Toñito? Mira No tengo Ahorita muchas Pollas Pintas Ajá Entonces aquí Lo que hice fue Meter unas pollitas Blancas Igual Te dan igual Pinto ¿No? Nada más Un poquito En capa blanca Que le llaman Ajá Sí Es las famosos Pintos de blanco Que la base O el fondo Es blanco Y hace el contraste Con el Con el colorcito Por ejemplo Este es al limonado Entonces quedaría Un poquito más blanquito Que el papá Pero siguen siendo Pintas Sí Ok Excelente Esto es para la gente Nueva Ya los que saben Ya van a decir No, eso ya lo sabemos Pero no Se trata de Aportar ¿No? Este Experiencia Aquí tenemos una De las pollitas negras Sí Alex Ok ¿Esta es hermana Del pollito de arriba? Sí Ya es Ok Bien marcadas Eso es lo que les digo La pollita salió Tal cual El hermano No más que pues una hembra Y el otro macho Pero tienen los mismos patrones ¿No? Bien marcado todo Pico negro Y café oscuro Los ojos Delineada Patitas Y todo Como debe de llevar El estándar Y aparte El abanico ¿Y esta la tienes en cuidado Toñita? Sí Sí Alex Ok Excelente ¿Pollita no? Todavía No, es una gallinita Como de unos Diez meses Alex Ok Esa ya la Ya la he competido Varias veces Ah ok ¿Y ya te ha dado Premios? Sí, esa ya lleva Tres premios Alex Ajale ¿Dónde ganó Toñito? Ganó en la expo De nosotros De Ajá A la de De Estreca Morelos Ajá Ganó con Los Yecas Ajá Y ganó en Ya no recuerdo En otro pero Tres Órale Excelente Toñito Ok Acá tenemos otra pintita Es lo que les digo Miren Todos los pintos No llevan un patrón Son un huella Bactilar Todas nuestras huellas Pues son diferentes ¿No? Y eso es lo que tiene El pintito Ok ¿Esta espollita También es criatura Sí, ya son Crías mías Alex Ok Excelente Toñito Parejo Ok Ajá Acá que tenemos Mi estimado Un gallito golden Alex Ajá Sí ¿Ya de los tuyos? No, ese igual Lo compré pollito Ok Ajá Bien Eso es lo que les digo Ya cuando desarrolles Un ojo clínico Ya sabes Escoger un buen animal Y miren Sí, de hecho Te digo que Yo los compro Como de 4 o 5 meses Ok Ajá Y ya los desarrollo Aquí en la casa Ok Y es que el problema Luego a veces Que a veces Este Vemos los pollitos Y vemos un pollito Y pensamos que Se va a poner Súper genial Y a veces no No, no Desarrolla Desarrolla el que veíamos Menos Y ahí es un Lo que les digo Que es lo que él ya aprendió A tener ese ojo De decir Ah, este pollito Va a pintar Y pues hasta ahorita No le ha fallado ¿Aquí qué tenemos Mi estimado? Una pollita Esta es de las que participa ¿No? Sí, sí, sí De hecho Esa ya Igual ya La llevé A Xochiburco Y afortunadamente Le dieron un premio A Alex Ok Y esta es cría tuya Sí, ya es cría Ok Es de las pocas Que te salieron Sí, sí, sí De Ajá, ya De los poquitos Que salieron Ajá Órale Padre Toñito Y aquí tenemos Otra pollita De las hermanas ¿No? Sí Y miren Es lo que les digo Tiene el mismo patrón Si se dan cuenta Igualitas Todas las hermanitas Son el vivo retrato Ya nada más Las diferencié Alguna cosita Pero Prácticamente Es el mismo Fematipo Excelente Tanito Ok Acá ¿Qué tenemos Mi estudio? Una pollita Gira plata Alex Ajá Ok ¿Esta también Ya es cría tuya? Sí Ya es cría De las mías Ah, sí De hecho Ahí se le ve La anillita Ahorita estás Este Con el color Con el color rojo ¿No? En anillos Ajá Rojo Y es que Mandé a hacer unos Ajá Y ya no tenían Del mismo color Entonces algunos Me los dieron Rojos Unos verdes Ah, ok Y ahora Bueno, dependiendo Igual el año Es el color del Del anillo Que te dan En la asociación Ah, sí Cierto Es que tú Ya estás en la asociación Y va cambiando Conforme al año Sí, cambia Cada año Cambia el color Del anillo Tanto hembras Como machos O traen el mismo tono No, cambian Ah, ok Un color es para los machos Y otro es para las hembras Ok Excelente, Toñito Sí Ay, pues Toñito Ya se empapa Con los meros meros Porque ya he ido a Cuando fuiste a ¿Cómo se llama este? ¿De dónde es don Arnaldo? Este San Miguel Ah, San Miguel, cierto Pues ahora sí que Que todo el ser Este Nuevo en el club ¿Te dieron chances De participar Con tus anillos Personales? No En la asociación Tienes que exponer Con el anillo De la asociación Ah, o sea que No puedes exponer Aunque acabas de entrar No, no, no Ya debes de competir Con animalitos Que traigan el anillo De la asociación Ah, ok Ok Aquí tenemos que una plata Y una limonada Y una No, es una vainilla Y una limonada Ok Sí Órale Pero esta ya vainilla Ya más este Más clara, ¿no? Sí, sí, sí Porque trae el Déjala No pasa nada Ok Toñito Y aquí ¿Qué tenemos, mi estimado? Ahí un trío De blancos, Alex Ok Platícanos un poquito De estos Toñito Aquí, mira Ya todos Ya son De mis crías, Alex Ok Este gallito Ya llevo Esta es la segunda temporada Que lo voy a trabajar Ok Y me ha gustado Porque ha conservado Mucho La pluma, mira Sí, sí Es que eso es lo que buscamos Les digo Ya para Para la edad que tiene el gallito Que usualmente pierden la colita Este Este gallito Está bien, bien ligero ¿Qué clase? ¿Es clase A? Ahorita que venga Toñito Por aquí Y miren las gallitas ¿Ese es clase A, Toñito? Este no Es clase B ¿A poco? Sí Pero ya rayándole al clase B, ¿no? Porque está bien ligero Sí, ya no anda en 400 gramos ¿Ah, sí? Sí Ah Es que se ve muy pesadito Pero realmente está bien ligero Lo pude palpar ese ratito Y está bien ligerito ¿Y estas son hijas de él? No, ya es que en blancos tengo tres Ah, ok Tres lotes Ok Ajá Y aquí para no cerrarte con sanguinidad vas haciendo el cruce Ah, sí Ah, ok Ah, ok Pero la ventaja que tiene él es que se puede refrescar con los mismos, este, de otros lotes que él tiene Y te evitas muchos problemas Y te evitas muchos problemas Sí, igual normalmente, bueno, tú ya ahorita lo viste, ¿no? No, en giros tengo como cinco lotes Sí En blancos tengo tres Ajá En pintos igual voy a, bueno, ahorita que voy a meter el color nuevo Ajá Igual tengo como cuatro para, para meter ¿Y de negros cuántas tienes? De negros tengo como cuatro o cinco lotes igual Ok Ajá ¿Y de golden? De golden nada más tengo dos Ok Sí que el año pasado fue el que le metí mucho al golden Ajá Y ahorita ya nomás me quedé con tres, tres sementales Ok, excelente, Toñita Sí Ok, acá que tenemos mi estimado Ahí es una gallita a limonada Ajá Ajá Ya de hecho es aquí también, ¿no? Sí, sí, sí Ok Y estos ya son, este, igual segunda vuelta Sí, te digo, todas, todas las limonadas son hermanas Ajá Ajá Ok 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 Esa es la hermana con la de allá arriba Ajá Con la que grabaste hace rato Ok Sí ¿Y este pollito? Este gallito es igual hermano de las pollitas Ah, ok Para que ahora sí que la vayan viendo, ¿no? Ok Ok ¿Este pollito qué edad tiene, Toñita? Este pollito tiene como seis, siete meses, Alex Ok Sí Es su primera pluma de pollo Ajá Gallinita, me gusta mucho Es que te da, bueno, vas a ver, pero te da un alimonado, pero más encendido La, las puntas de la, las puntas de la colilla se ve amarillo Más roja, ¿no? No, al revés se hace más amarillo y se va haciendo más anaranjado y luego hasta arriba más rojo Ya lo verás Ya lo verás Es un tono bien bonito ese, lo que vas a hacer ahí Y este pues es su tono, ¿no? ¿Este es la limonada? Sí, ajá, es la limonada Ajá Ok Y miren Acuérdense de esos dos, ¿eh? Ya lo vendremos a grabar los pollitos Los pollitos Y pues les digo, este es el módulo 3 Les digo, es, así lo tiene un buen toñito Les digo, es, esta área Esta área ya no los, apenas lo metiste, ¿no? Porque no me acuerdo que estuviera Sí, esa la compré el año pasado Que ahí es este, donde, parece que voy metiendo los, lo que voy escogiendo Ajá Y ya de ahí veo si, 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 si me gusta o, o, o se va Sí, sí Sí Excelente, Toñito Que vamos por otra área Y miren, este es el módulo 2 Y miren, la primicia Le digo, siempre que vengo con Toñito, siempre tenemos primicia Miren, allá arriba Va a ser su, su, su creadora, ¿no? Sí, es para Desarrollo, ¿no? Para desarrollar los pollitos Alex Que le pegue un poquito el sol Sí, sí Y es que el sol es fundamental para los pollitos Para que se desarrollen Para que absorban todo lo que es la vitamina D Para que tengan una calcificación buena Y aparte, pues ahora sí que generen inmunidad, ¿no? Porque la verdad es que los animalitos Entre más Y miren, les digo, miren Ahí también estamos mostrando unas pacas Porque les digo Para tener buenos animales le tienes que invertir No nada más es tenerlos y ya Pues les digo, estos módulos también los desarrolló Toñito Y vean este gallazo Este, platícanos de este gallito Esto es un pollito No manches, está bien chingón De mini fénix Alex Ajá Que te digo que es lo que Lo que hago, ¿no? Meterles un poquito de fénix a los gallitos Está bien chingón, ¿eh? Y hasta qué hora estás esperando Que amacicen un poquito más No, que amacicen un poquito más las gallinitas Alex Ah, ok Y bueno, obviamente también el gallito, ¿no? El gallito es como unos ocho, nueve meses Ok Pues es que ahí sí se ve el trabajo, ¿no? Sí, sí, sí La calidad, pues, ¿no? Sí, claro De los animalitos, ¿no? Que ya no vas a batallar nada para trabajarlo Y les digo, eso es lo que se va a buscar Eso es lo que se busca Y todo kikiriquero, quien diga que no quiere una cola así Está brito Sí, es una mentira Todos, todos buscamos la pluma A quien no le guste la pluma Que se retire Que mejor crie otra cosa Porque Porque la verdad es que Eso es lo que gusta de los kikiriquis, ¿no? Entre más plumoso, mejor Acá, ¿este pintito, Toñito? Es un pintito de limonado, Alex Ok ¿Eso es de los que vas a trabajar O en los que ya estabas trabajando? No, estos ya son crías mías, estas Ah, ok Ok Ah, miren Son hermanas de la De las gallinitas que estaban allá Ah, ok Y vean Ya bien marcadito ¿Este es de Trabajado de pinto con pinto? No, es ya Con blanco Que es lo que hice con Ah, no manches En serio Te salió bien marcado el color Órale Es lo que les digo, miren Y teóricamente debió de haber ganado la gallina Y no Aquí ganó el gallo Porque salió bien marcado Órale Qué bonito, Toñito Sí, esos dos son hermanos Ajá Para que no se vayan a salir Ok Ese salió un poquito más Más blanquito Sí Pero está bien marcado Sí, sí Órale Y tiene muy buena vaquerilla Y golilla, eh Sí, sí, sí Sí, sí, miren Ya en la primera vuelta Pues ver los resultados Sí, sí, sí No, es que así Eso sí lo resalta Evítense broncas ¿Para qué trabajan? Mejor compren algo ya bien hecho Un buen creador, ¿no? Para que empiecen a ver resultados Como les dije al principio A veces lo que pensamos que está caro Nos va a salir barato a lo largo Y la otra Lo mismo que come un gallito fino Te come un gallito cruzadito, eh Y hasta más el cruzadito, ¿no? El mismo Sí, sí, sí Y aquí tenemos Ahora sí que De mi mero mole, ¿no? Mis colores favoritos ¿Aquí qué tenemos, pollito? Un parcito de negros Alex Ok El gallito ya es de mis crías Ajá Y bueno, ya también la gallinita Ok ¿Y este es el que habías escogido? Sí, ese es el pollo Que me escogí el año pasado Y me quedé con él Ah, es que este pollito Desde chiquito Tenía el extra El plus Y miren sus plumas Bien gruesas ¿Es bravo? No A ver, sacalo tantito también Ok, también Miren Es que este gallito está Está hermosísimo Miren Sus plumas, miren Tiene muy, muy, muy bonitas Plumas bien marcadito, ¿no? El tornasol La carita El pico Pero principalmente la pluma, miren Hasta está bien gruesa ¿Este es de 16? No, de 14 ¿14? Había unos de 16, ¿no? Sí De hecho tiene este David Ortega Tiene un hermano de él Ah, ok Que trae Creo 16 Ah, ok O sea, es En hermanos Puede salir 14 O 16 plumas Sí Y miren Qué bonito animal Es que este pollito Lo escogió como Desde los 5 meses ¿No, pollito? Sí Te digo que de Ajá De chiquito ya le vas viendo Y Sí, sí Está bien bonito, ¿eh? El tono, miren Bien marcadito Qué pollito Y miren Bien nobles Así deben de ser Todos los gallos Deben de ser así Nobles Y bien Bien galantes Con sus hembras, ¿no? Que no sean Este Sean protectores Pero que no sean Gandallas Ajá Este es de la optimicia También Este no lo había visto Este acaba de llegar ¿No, Toñito? No, sí Igual ya lo trabajé Desde el año pasado, Alex ¿Sí? Sí No me acuerdo haberlo visto Este es el que tiene El piquete, ¿no? Sí Trae un piquetito De Fénix Ajá Ok ¿Y qué sacas aquí, Pintos? Ajá Si te das cuenta Ya la gallinita Ya trae el tono muy blanco Ajá Entonces quiero seguir Con esa línea Ok Ajá Y miren Qué bonito animal Muy, muy, muy bonito, ¿eh? La verdad es que Está bien chingón el gallito Sí, porque se lo esconden para acá Miren Ok Y aquí sacas de los dos Sacas blancos Y sacas Pintos ¡Órale! ¿Y ya tienes pollitos de estos? No, apenas están saliendo, Alex Ah, ok Sí, es que este año Empezó más tarde Pollita Porque estaba saturado De animalitos Y por eso empezó Un poquito tarde Con la reproducción Pero Pues ahora sí Que nunca es tarde, ¿no? Lo que poco Lo mucho que salga Ya sé Es ventaja Ok Aquí ya tenemos Mi estimado Es un rotecito De Un gallito vainillo Ajá Y una gallita vainilla Y le metí una limonada Alex Ok Órale Aquí para sacar Este Más encendido, ¿no? Más huevo Y más Te lo llaman Más quemadito, ¿no? Ajá Sí, sí Y el tono Este color es el nuevo Que metí este año Vale Ok Y vainillo Excelente, Toñito Y pues miren La vainilla aún así Tiene que tener Sus escudos Sus espejos El tono bien marcadito Y el pecho Negro, negro, negro Así debe de ser Y la cola Pues el verde Tornasol, ¿no? Muy bien, Toñito Ok Ok ¿De qué caja tenemos, Toñito? Es un goticito de negros Vale Igual el gallito con un piquetito de De fénix Ah, este es el que tienen en su piquetito de fénix Sí Ok Este no lo había visto Miren sus vaquerillas Está bien chingón este gallito Parte su cola bien abarincada, ¿no? Sí Está bien chingón este gallo, ¿eh? Y está cortito, ¿verdad? Sí, es corto, Alex Órale Vamos a ver si resalta un poquito el tornasol Ok ¿Y de este ya sacaste sus crías, Toñito? No, este es la primera La primera vuelta Ajá, que le voy a sacar Ah, ok Y ya las gallinitas son crías tuyas Sí, ya las gallinitas son crías Sí, ya caladas, ¿no? Sí Excelente, Toñito Está bien chingón este gallito Más cerquita Y es dominante, miren Ahí se ve bien Sí, ahí se ve chingoncísimo, ¿eh? Vean la cola Está impresionante No, con estos va a sacar pura calidad, Toñito, ¿eh? Ok, Toñito, ¿qué acá tenemos? Igual otro, una poquita de negros, Alex Estos son hermanos de los de arriba Sí Ok Esta gallinita ya tiene fibra melanosis O la piel negra Esta es... ¿No? No, esa es nada más Salve un poquito más así Pero no, esa es normal Ah, ok Ajá Y tus animalitos, ¿qué tienen antifaz? La marca del... Como se muere que tenía una gallinita Ajá Que tenía la carita negra Ah, ok, a lo mejor de ahí Ajá Entonces lo que hice es ahorita limpiar más la carita, ¿no? Sí, porque... Que no me salieran con la carita negra Sí, porque esa es otra cosa, ¿no? Según los estándares para el club... La asociación Tú no puedes participar con un negrito con antifaz Ajá Ni nada pigmento, ¿no? Tiene que ser la cara roja La cara completamente roja Ok Sí, entonces lo que hice es ahorita limpiar un poquito de la carita los negros Ok Y la piel negra era para los exóticos Los exóticos Ah, ok Sí, 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 eso es lo ocupo para los exóticos Ok Sí, ya lo hice No, excelente, Toñito Eso sí, para resaltar, ¿no? Porque a la gente que algún día quiera participar o hacer... Y pues ahora sí que integrante de la asociación Se vayan dando una idea de qué colores sí pueden trabajar para que... Es estándar, ¿no? Sí, claro Ok, aquí tenemos pintitas, ¿no? Sí, te digo que ese es el cuarteto Esa es la compañera del pollito Ah, ok De hecho te digo que yo las compro muy, muy chiquitas Ajá Y ya yo las desarrollo aquí Ok Y aquí ya tienes dos tonos Uno más Que le llaman el tono de... De alimonado Ajá Que es el más clarito Sí Y el tono de rojo Ajá, el retinto, ¿no? Ajá No, de igual de colorado, pues Ok Órale Ahí están bien bonitas, ¿eh? ¿Ya rompieron postura? No No, todavía no Se fue en como... Cuatro o cinco meses Órale Más o menos Órale, qué bien Muy bonitas Ok, Toñito ¿Aquí qué tenemos, mi estimado? Mira, aquí son dos gallinitas negras Ajá Y dos chiquitas plata Miren esta gallinita Cómo marca las hoces Está chiquita todavía Y está pelechando Con lo que se ve Pero miren Es que esta ya tiene una dominancia De genes Aquí trae un toquecito de fénix Ah, ok Sí Ok, ya miren Esa es la importancia luego de agregar un trabajo, ¿no? Mucha gente dice que no Pero es un error es el que digan que se casen Es más, todas las razas están hechas de cruzas Entonces, al que tú haces una cruza No está mal El problema es que cada temporada vayas haciendo cruza, de cruza, de cruza Entonces ahí está el problema Y pues aquí se ve, ¿no? Si él ya tiene un trabajo bien hecho Y le agregas un poco más que es el aporte de la pluma No está mal Todo lo contrario Le va a agregar esa pluma extra, ¿no? Sí Entonces eso sí aprendenselo No se casen con muchas ideas Ok Bájalo Este es el bonito ¿Sí, verdad? Sí Y miren Este es el bonito, miren Este pollo desde que llegó Crestoncita Como de qué meses No, estaba grabando ¿De qué edad llegó este pollito? Hoy se lo compré Igual como de cinco meses ¿Te acuerdas? Sí Fuimos a Cortitlán, Scali Se lo llevé a competir Sí Sí, sí Y ahí lo llevé pollito Como de unos siete meses En donde ganó fue en Teloyuca Ándale ahí En Teloyuca Sí Tenía poco Tenía Te digo que lo compré chiquito Sí, sí Este es el papá de la gallinita De la Golden White Ajá Y de la Spunky Y de la Spunky Pero vean qué gallazo De hecho ¡Ay, mi gallo! Miren su casta Pero vean la pluma La calidad de la pluma Este pollo siempre Siempre ha tenido Esa cualidad Que se cuida mucho la pluma Desde pollito Siempre ha sido así Bien bonito Bien vanidoso Y vean No ha perdido nada de pluma ¿Está plumando todavía, Toñito? No, ya terminó Sí La pelecha La pelecha sí Y miren No es que ahorita lo tengo solito No tengo gallinas Ok Entonces ya nada más Que la Pumpkin termine de fumar Y se la voy a regresar Está bien chingón De hecho todo el mundo De hecho todo el mundo De chulado Este animalito Entre muchos ¿Verdad? Eso es lo bueno De tener buenos animales Que se ve la calidad De los animalitos ¿No? Ok Acá que tenemos Mi estimado Una parejita De un Goldencito Y la gallinita Ya es hija del Ah, del de acá Ah, ok Sí, miren Miren la gallinita Muy, muy, muy bonitos Y aquí lo hiciste Este cruce así Para bajar el tamaño Me imagino Sí, la gallinita es media Ok Entonces ya le metes El gallito cortito Para Ajá, para irlo bajando Ajá, para irle bajando Sí Al final del día La gallinita trae el gen De cortito Sí, de cortito Entonces Ahí no hay tanto problema Ya nada más es bajar El tamañito Sí Ok Ok, Toñito ¿Aquí qué tenemos? Es un loco De un Es un vainillo Capa blanca Ok Y le metí Unas gallinitas Al limonadas Ok Sí Para hacer los vainillos Sí, para hacer Los vainillos Ok Ajá Ah, hacia acá Ah, ya Ah, ya Ok Ok Ahí Ahí Un herito Ok ¿Y estas ya son Crías tuyas? No, ya Estás sano Ya la están esperando Que si yo Que ella la siga a vender Y que Ok Ok Toñito ¿Aquí qué tenemos Mi estimado? Mira Es una gallinta Vainilla Ajá Al limonada Ok Esas ya Ya traen Un toquecito De fénix Que ya son Crías mías Ah, ok Y pues se ve Y se ve la diferencia ¿No? Sí, aunque son un poquito Más grandes Pero O sea Se ve la La abundancia De la pluma ¿No? Claro Sí, sí Y eso es lo que se busca ¿No? Que herede la pluma Como todo trabajo Este, a lo mejor te regresa Unas cositas Pero Al final del día Lo que buscas Es la que aporte ¿No? Esa cualidad Ese plus Que mencionábamos Cerrar ese ratito Y ya con uno pequeñito Ya Haces un trabajo Mejorcito Mira ¿Cómo se ve desde arriba? Mira Mira esa limonadita Mira Oh, qué bonito Se ve así Ok, mi estimado ¿Qué tenemos? Un lococito De vainillo Ajá Ese gallito Se lo Lo estoy Intercalando Con estas gallitas De acá Ah, ok Con estas Con estas Que ahí tiene una gallinita Una vainilla paja Ajá Y una BB Golden Ok Y aquí igual Para sacar los dos palos ¿No? Sí Ok Ah, está bien marcadito Este color Bien marcadito Este gallo Es más, miren Para que no Para que no No sospechen Solito Solito Se está Se está poniendo Sus credenciales De buen reproductor ¿No? Ok Y este es nuevo También entonces No, este ya El año pasado Lo Bueno, lo compré Ya como por noviembre Diciembre Ah, ok Ya no alcancé A sacarle Ya este año Ok A ver A ver que me da Sí, sí Excelente Acá tenemos ¿Qué es Ponky? No, es una gallinita Alimonada Pero es exótica Ah, ok Lo más que se Se le enculecó Ajá Entonces ya ahí Ahí la dejé Ok ¿Qué es bola? Sí, es una bolita Ok Ahí miren Para no molestarla tanto Miren Qué bonita Y este ¿Qué color le metiste? Esa le Metí Este gallito rizado Ah, ya Ok Ajá ¿Esos son los papás Del bonito? Eh, sí Este Este es el papá Este es el papá Ah, ok Pero le metiste Una gallinita cril Ah, ok La tengo de aquel lado Ok Miren Este es buen reproductor Porque hereda Hereda Sus cualidades ¿No? Dice lo que se busca Sí Y la gallinita La transilvana Es la que ya trae El gen de piel negra Esta es la que traía Este ¿Ortega? Sí Sí me la prestó Ajá Es que esta Esta gallinita chavos Es la La matriarca De todo lo que hemos Trabajado Los La fibra melón ¿No? Sí Esta es este Como la bisabuela De mis pollitos Esta Merita Y esta es la bisabuela De mi gallinita negra Pero ya Más diluido ¿No? Es lo que le decía Toño Que Esta es una chulada Pero Un poquito Ahí está Y miren Qué bonita Ok Y aquí ya vas a sacar Este Rizados Rizados Barbones Y ya con Transilvano Con piel negra Ajá Ok Esta también es rizada ¿No? Esa es rizadita Ajá Pero es bola Ajá Sí, sí Y son Dos genes Aquella Nada más es un gen ¿Verdad? La Transilvana Dos es Transilvana Y piel negra Cierto, cierto Miren Este es el papá Del gallito Que pusimos primero Ok Muy, muy, muy Bonitos Miren Ahí están los pollitos Y miren Ahí está la gallinita Nada más que ahorita Está pelechando Esa gallinita O se la Comió la otra gallinita Ok Están bien bonitos Ok Aquí tenemos otra echada ¿No? Sí Igual es una bolita Ok Yo te digo que las tenía Con el gallito Pero Se enculecaron Y ya las Ya las dejé ahí El mismo gallo Las trabajas Con las dos echadas Y aparte es elote Sí Ah, ok Y esa nada más Es bolita Esa sí Nada más es bola Ok Órale Pero lo bueno Es que las estás trabajando Conforme al color Sí, sí, sí Procuro Meterle Si no es el Mismo color Uno que le conviene Ajá, sí, sí Que vaya de la mano ¿No? Sí Ok Sí Lente, Toñito Aquí están los bonitos ¿No? De los Con los que empezaste ¿No? Sí, sí, Alex Sí, este gallito Siempre ha estado bien bonito Este también No entra en los estándares De los aztecas ¿Verdad? No, Alex Porque es piel negra Ajá, sí, sí Ok Son de los Con los que empezaste Desde don Don Pepe Martín Pepe Martín, ¿verdad? Sí Ok, ¿ya nada más Te quedas con este loticito? Sí, ya nada más Los vainillos Ajá Los negros ya todos los saqué Ok Miren Es que este siempre ha estado bien bonito Este gallo ¿Y ya está machito? ¿Ya tiene qué? ¿Cómo tres años? Sí, dos años y medio Sí, sí, sí Pero aún conserva la pluma, mira Padre, Toñito Sí Miren Sí, desde arriba Para que se vea Miren Qué bonito se ve El tono Y Croqueta Miren 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 Miren